Y el tratamiento, esta es prevención, es similar al tratamiento que damos a una persona que tiene el diagnóstico de pesca, 100 miligramos cada 12 por una semana. Ah, es para mostrarles desde el 2010, que fue un brote sonado en nuestro país, en la libertad. En la libertad hay varias áreas cañabrales, agrícolas. Entonces miren, en Casagrande reportaron casos, Chicama también, Chocope, Santiago de Cabo, la famosa Lama de Cabo, Guachaco, bueno esos fueron los casos importados, Guachaco y Trujillo, todos venían de zonas agrícolas, de cañabrales. Y miren, bueno, si ustedes lo manejan mejor que yo, que es el jugo del jugo del jugo del jugo, pues creo, ¿no? Entonces, Chocope, miren, este Chocope, está rodeado de cañabrales, de terreno propicio para que ellos estén los roedores, ¿no? Los roedores están ahí los cañabrales. Y la costumbre también de quemar caña, tiene relevancia, como por lo menos esta práctica de quemar caña ha disminuido, todavía no se ha erradicado por eso. Entonces, cada vez que queman la caña, los roedores tratan de escaparse, se van hacia dónde? A la ciudad. A la ciudad, ¿no? Ese es el problema. Bueno, muchas de las personas son gente humilde, pobre, ¿no? Pobreza, y busca trabajo. De Cajamarca, muchos vienen, ¿no? Perdón, de Cajamarca van hacia la libertad, son agrícolas a trabajar. Gente humilde, miren sus casitas. Y almacenan los grados, ¿no? Ahí también pueden estar los roedores. De hecho. O sus vectores. Miren las viviendas también, ¿no? Con plástico, no hay pared. Entonces, el roedón por acá se puede meter, ¿no? Y va con sus vectores. En cuanto a todas sus circunstancias, hay que tener en cuenta. Crianza de cuyes. También, visto que el cuy puede participar, ¿no? O sea, puede ser infectado y a través del vector, se nos tiene hecho piso, ser fuente, ¿no? De garecina peces para ser humano. Otro factor, las personas duermen en el suelo. Tienen un cocho bueno, ¿no? Pero están en el suelo. Entonces, se le facilita también a la pulgareda no tener que saltar mucho. ¿No? No saltan mucho. Vean que todos esos factores participan, ¿no? La pobreza. Este es un caso del 2012. Vimos uno del 2010, del 2012. Como está mencionando Franco, también dice, todos los años reportan casos, ¿no? Entonces, tenemos que estar al tanto de la presencia de gandos, ¿no? Si viene de zona agrícola, cañabral, pensar en la posibilidad de pesca. Ese fue el 2012, ¿no? Chocope. Y eso es el 2014. ¿Alguna pregunta? Como si no continuamos, vamos a continuar, ¿ya?